Hola amigos de Facebook y de YouTube, aquí les tengo lo que viene siendo el segundo examen de señales para que reprobó el primero que tengo ahí, aquí lo que viene es el segundo para que lo estudien bien y más o menos les voy a estar explicando lo que esto significa y qué es lo que tenemos que hacer. La primera pregunta en el examen dice, ¿cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta con el semáforo rojo? El semáforo está en rojo, estamos buscando con el letrero que nos indique que se prohíbe. Ahí tenemos las tres opciones, a los que ya se dieron cuenta de las tres opciones, me imagino que rápido les captó ya la respuesta. Al menos pues estamos buscando lo que viene siendo el rojo, ¿verdad? Y los que ya saben el color rojo en inglés, ya lo captaron, ¿verdad? Estamos buscando qué es lo que nos prohíbe dar la vuelta en rojo. El primer señalamiento nos dice, no vuelta en rojo, rojo red, acuérdense. Y aquí le está especificando el no, ¿verdad? El segundo dice dos caminos, que hay dos caminos de tráfico adelante y el otro que no pases, ¿verdad? So, lo que estamos buscando aquí es el color rojo y que es prohibido, que dice no vuelta, ¿verdad? So, la última dice nada más que no pase, pero no dice nada de colores rojos. So, la respuesta correcta a los que ya la captaron desde un principio, felicidades, es la primera. No vuelta en rojo, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver la segunda. ¿Cuál letrero le indica que es posible que hagan niños cruzando la calle? A ver, ahí les voy a ver quién la adivina rápido antes de que salgan las otras. Ahí están las tres opciones. Casi está regalada, ¿verdad? Ahí se mira todo, ¿ya? ¿Cuál letrero le indica que es posible que hagan niños cruzando la calle? ¿Verdad? Los dibujitos, ahí vamos a ver los dibujitos. Vamos a empezar con el último. Bueno, recordemos, esto es un punto muy importante para ustedes, que el amarillo son señalamientos que vienen enseguida, ¿verdad? Que van a estar ahí enseguida. So, lo que viene siendo esto, nos indica qué es lo que va a pasar más adelante. Adelante dice, con precaución, adelante. El segundo dice que hay un cruce, ¿verdad? Que es una cruz, que es un cruce. Y la primera, que es lo que nos dice la pregunta. ¿Cuál letrero le indica que es posible que hagan niños cruzando la calle? Ahí nos muestran los dibujitos, los niños cruzando la calle. Muy sencilla la respuesta de la número tres es... Es, perdón, ahí me brinqué varias. La respuesta de la número dos es... El de la calle, los niños cruzando la calle. Vamos a la tercera. ¿Cuál letrero le indica que hay una desviación? O vamos a ver las tres opciones que nos tiene. ¿Cuál letrero nos indica que hay una desviación? Bueno, desviaciones. ¿Por qué hacen desviaciones? Porque a veces hay un choque, porque hay... Están en construcción, ¿verdad? El amarillo nos indica qué es lo que va a suceder adelante, ¿verdad? Pero el anaranjado nos indica que hay construcción. Y son letreros que se ponen... Que no están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Que solamente es cuando están haciendo algo. Ah, entonces la respuesta correcta es la número tres. Ahí les tenemos la respuesta número tres. Que hay un retorno. Un retorno, ¿verdad? Ahí mismo más o menos se da a entender. ¿Cuál letrero le indica que hay una desviación? Ese, que hay un retorno. El anaranjado. Mucha gente me pregunta, ¿qué es mejor si el examen de computadora o el examen de papel? Bueno, la mera verdad, yo les recomiendo la computadora, ya que ustedes van a poder mirar los colores de los señalamientos. Van a poder mirar las letras así más o menos como la estoy poniendo yo aquí. Ustedes pueden escoger el tamaño de letras. Yo les diría que es mejor lo que viene siendo la computadora. Si no se sienten listos, pues háganlo en papel para que se tomen el tiempo que necesitan y poder saltearla que no sepan y no se pongan nerviosos y después regresar a ella. Bueno, el letrero dice, la número cuatro dice, ¿Cuál letrero le indica que es obligatorio salir si está en el carril derecho? So, ya no es si quieres, es una obligación, ¿verdad? So, la primera dice, no turns, o sea que no hay vueltas, ¿verdad? El otro dice, la línea derecha obligatoria salir, la must, obligatorio, tienes que salir. La tercera te indica nada más que solamente la derecha para dar vuelta, ¿verdad? So, la respuesta correcta, más o menos se las dije, es la número dos. Tienes que, el carril derecho tiene que salir. Ahí ya se escucha el tren. Ahí viene el tren. ¿Cuál letrero le indica que adelante hay una vuelta a la izquierda? Vamos a dar esas opciones. Acuérdense del color, de los que les estoy hablando de los colores. Este, más que todo, es para saber lo del color y qué señalamiento los enseña. Ok. So, como les expliqué, el color amarillo te indica qué es lo que viene adelante. So, la respuesta número cinco ya más o menos se dieron una idea. ¿Cuál letrero le indica que adelante? Entonces, el amarillo indica lo que viene adelante. Hay una vuelta a la izquierda. El segundo letrero, ese letrero lo van a mirar más o menos cuando están en los semáforos, ¿verdad? De que, en flecha puedes hacer una U y puedes dar vuelta así, ¿verdad? So, es como quieran. El otro, nomás te está indicando que no hay vuelta a la izquierda, ¿verdad? Y dice, no vuelta a la izquierda. So, la respuesta correcta viene siendo, de las cinco, la primera. Vamos con la número seis. ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta? Bueno, vamos a ver las opciones. ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta? So, vamos a mirar con el letrero amarillo. Ese nos indica que es lo que viene adelante. So, adelante ahí nos está indicando el letrero amarillo que va a ver un solo carril de un lado y un solo carril del otro. Ok. El segundo letrero, el de a medias, dice solamente vuelta a la derecha. Y el primero nos dice no vuelta. Vuelta, so, ese letrero nos indica, nos está prohibiendo dar una vuelta. So, la respuesta correcta es la seis, no vueltas. Vamos a ir con la siete. Ok, seguimos con la continuación del examen que viene siendo de señales. Entonces, esta es la parte dos, donde nos quedamos en la siguiente. Dice, ¿Cuál letrero le indica que adelante hay construcción en el camino? Esta ya la miramos, ¿verdad? Que viene siendo el anaranjado. ¿Verdad? So, acuérdense que el amarillo y el anaranjado hay que distinguirlos de construcción. Y el amarillo quiere decir lo que va a pasar más adelante. ¿Verdad? So, dice, ¿Cuál letrero le indica que adelante hay construcción en el camino? Ahí está, construcción. Las siguientes cinco millas. Ok. La número ocho dice, ¿Cuál letrero le indica que debe dar vuelta a la derecha si está en el carril derecho? Ahí están las tres opciones. ¿Cuál letrero te indica que debe dar vuelta a la derecha si está en el carril derecho? Ok. Vamos a explicar un poquito estos señalamientos porque aquí ya nos vamos a tratar de confundir. Porque hay dos que dicen derecha, ¿Verdad? Si miramos ahí y reconocemos derecha, ¿Verdad? Derecha y derecha. So, hay dos que dicen derecha, pero solamente una es la verdadera, ¿Verdad? El primer letrero le dice, keep, o sea, que manténgase a la derecha, ¿Verdad? Ese es un letrero que le dice que se te mantenga a la derecha. Pero no te dice que estás en el, aquí lo que dice que la vuelta a la derecha, si está en el carril derecho. So, ese no nos está hablando, ese no nos está diciendo, estás en el carril derecho, tienes que quedarte a la derecha, ¿No? So, vamos a ver la segunda. La segunda dice, la línea a la derecha, esa es right lane, ¿Verdad? Ya ves que se escribe al revés, pero es línea a la derecha, tiene que salir, ¿Verdad? Turn right. O sea que, este es uno, aquí vamos a mirar que hay dos, aquí casi está un poquito confuso para muchos de los que no saben el inglés, ¿Verdad? Porque nos confundimos con, porque los dos tienen derecha, ¿Pero cuál será, verdad? Timarín, ah, pero, la respuesta correcta viene siendo la de a medias. Si estás en la línea, en el carril derecho, tienes que salir a la derecha y ese anuncio es el que te dice que tienes que salir a la derecha. Bueno, aquí vamos con el letrero. Dice, ¿Cuál letrero le indica que en el camino adelante está cerrado? Aquí estamos mirando cerrado, cerrado, vamos a ver. Este dice, ¿Esto significa cerrado? No. En este significa algo cerrado, no. Aquí significa algo cerrado. Ese sí tiene más, dice, ese ya tiene más significado de que tiene cerrado, ¿Verdad? Tenemos que buscar las letras, el párrafo que viene siendo, que nos dé una idea de lo que están hablando, ¿Verdad? ¿Cuál letrero le indica que el camino adelante está cerrado? Eso viene siendo el de a medias, camino cerrado adelante. Ahí está la respuesta correcta. Espero que les está ayudando mucho estos exámenes, ¿Verdad? Mucha gente ha pasado su examen por medio de estos videos, es por eso que continuamos aquí trabajando con ustedes. El número 10. ¿Cuál letrero le indica que el camino se pone resbaloso cuando está mojado? Vamos a buscar resbaloso y mojado, ¿Verdad? Son las claves aquí. ¿Qué piensan ustedes? La 1, 2, 3. ¿Cuál letrero le indica que el camino se pone resbaloso cuando está mojado? Vamos a mirar. ¿Quién sabe más o menos qué quiere decir mojado? ¿O quién sabe qué quiere decir resbaloso? De eso que lo tienen escrito ahí. Bueno, vamos a decirles. Aquí está la respuesta correcta. Si ustedes van a los restaurantes, cuando están mojados, ponen piso mojado. Y en la parte de abajo, también en inglés. ¿Verdad? Estamos buscando por mojado. ¿Qué quiere decir? Wet. Y resbaloso. En la parte de arriba, slippery. ¿Verdad? Aquí le vamos a dar el click para que miren la respuesta correcta. Es resbaloso y mojado. Ahí está. Nos está dando la respuesta a ese anuncio. ¿Verdad? Pues por eso que ponen estos anuncios en inglés. ¿Verdad? Porque son puras letras en inglés. Y a veces que estamos mojados. Que estamos andando. No sabemos lo que quieren decir los letreros porque están en inglés. ¿Verdad? En el caso ahí más o menos se dan una idea. El once. ¿Cuál letrero le indica que la orilla del camino no está firme? Que no está firme. Vamos a ver. Ahí le vamos a buscar algo que diga, cualquier letrero que diga firme, orilla o camino. Vamos a ver. ¿El primero? ¿Quién piensa que es el primero? ¿El segundo? ¿O el tercero? Los anaranjados son construcción y el amarillo le indica lo que sigue en adelante. ¿Verdad? Ahí está la respuesta. Apréndanse en eso. Lo repito mucho porque para que se les grave. ¿Verdad? Que el amarillo es lo que viene adelante y lo anaranjado es de construcción. ¿Ok? ¿Cuál letrero le indica que en la orilla del camino no está firme? Ahí está. Vamos a ir a la siguiente. ¿Cuál letrero le indica que habrá vehículos entrando por la derecha? Vamos a ver los dibujos. Este señalamiento ya lo vimos. Acuérdense qué quiere decir. ¿Verdad? Keep. ¿Verdad? Quédense. Pero ese no nos dice que va a venir a la derecha. ¿Verdad? Que ahí vienen a la derecha. Aquí todos nos vamos a dejar guiar por lo que dice derecha y derecha. ¿Verdad? Pero tenemos que entender la pregunta. ¿Cuál letrero le indica que habrá vehículos entrando por la derecha? Este letrero de aquí cuando lo miran así. Este quiere decir que de dos caminos donde van ustedes. Más adelante se va a convertir en uno. O sea que se va a cerrar. Este de aquí es el que le indica para dónde ir. ¿Verdad? O tú vas derecho. Pero van a entrar. O la respuesta correcta en este viene siendo el primero. Ese le indica que hay vehículos entrando por la derecha. O sea, para que tengas precaución. Recuerden que si tú vas derecho y los que van saliendo de ahí tienen la preferencia. O sea que si tienes que frenarte porque él no va a poder entrar. Tienes que frenarte. Si hay un accidente, ustedes son los culpables. El que va derecho, no el que entra. O sea, hay que tener mucho en cuenta eso para que no nos vaya a pasar. Bueno, espero que les haya ayudado. Están los videos. Esta es la segunda parte de los letreros. ¿Verdad? Ahorita voy a hacer uno. Si ya más o menos saben y no más quieren estudiar. Voy a hacer otro video donde no más voy a repasar preguntas y respuestas. De estos igual. Pero nada más lo voy a leer y les voy a indicar cuál es. ¿Verdad? Sin explicar qué es el amarillo, qué es el anaranjado y todo eso. Para los que no quieran saber eso. ¿Ok? So, ahí les dejo esto. Y sigan echándole ganas y vámonos para la licencia.